¿Qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos en Granada al Día para conocer la actualidad más próxima. Hoy es miércoles 23 de mayo, día en el que tras varios meses se ha vuelto a reunir la Comisión de Seguimiento de las Obras del AVE, una reunión de la que no han salido fechas concretas para la entrada en funcionamiento de la infraestructura. En deportes, el Granada prepara su penúltimo partido de la temporada ante el Sporting en Gijón. Conoceremos la actualidad granadinista de la mano de Pedro Lara. Comenzamos el tiempo de la información en TG7, pero antes conocemos los titulares. Granada estrena en el Corpus una campaña de concienciación contra las agresiones sexuales a las mujeres, hasta la peineta de agresiones sexuales. Ese es el lema de esta iniciativa con la que el consistorio pretende unas fiestas más seguras, igualitarias, accesibles y solidarias. Continúan las reacciones a la apertura de juicio oral a los seis concejales del Partido Popular por el caso Serrayo. Ciudadanos insisten en que deben ser expulsados, mientras que desde el Partido Popular siguen defendiéndolos, y reprochan a la formación aranja que mantenga como alcalde a Francisco Cuenca, que continúa imputado. La Junta de Andalucía reitera que llegará al Tribunal Constitucional para evitar tener que pagar al empresario Tomás Olivo más de 165 millones de euros como indemnización por la paralización de las obras del Centro Comercial Nevada. Consideran que las sentencias del juzgado de lo penal y de la Audiencia Provincial hicieron imposible la apertura, por lo que entienden que son resoluciones no imputables a la Administración Autonómica. No hay fecha para la puesta en servicio del AVE en Granada, aunque la voluntad del Ministerio de Fomento es que se realice lo antes posible teniendo en cuenta la normativa. Así lo ha expuesto el Secretario General de Infraestructuras, que además quiere que se firme un convenio para determinar las aportaciones de las distintas Administraciones en la entrada soterrada a Granada. El Secretario General de Infraestructuras, Manuel Niño, ha comentado tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de las Obras del AVE que tienen el máximo interés en que se realice la puesta en servicio lo antes posible, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la seguridad. Ha afirmado que existe dotación económica, técnica y de medios humanos y que pese a que en la línea Castellón-Valencia el plazo desde la finalización de las obras hasta la puesta en marcha del servicio fue de 10 meses. No se pueden dar fechas para Granada tras la validación de la infraestructura ferroviaria. No podemos determinar al día de hoy una fecha concreta de la puesta en servicio. Vamos a trabajar de manera inmediata en las pruebas de fiabilidad, entendidas las pruebas de fiabilidad como aquellas pruebas que se hacen ya con trenes similares a los que van a circular, como paso previo a las necesarias pruebas de adistramiento por parte del personal ferroviario. Y una vez que se haya cubierto esta fase y resolviendo los problemas que puedan surgir durante la misma, pues se procederá a la puesta en servicio. ¿En cuanto a la entrada soterrada a Granada? Me he comprometido a trabajar en el proyecto de soterramiento y a tener una comisión de seguimiento para analizar todas las posibles alternativas que nos quiera trasladar las distintas administraciones. Queremos que se firme un convenio donde se determine cuáles sean las aportaciones de las distintas administraciones. Es un modelo que estamos siguiendo en otras ciudades. He puesto el ejemplo de Valladolid, en Bilbao, en Vitoria. Después de siete meses prácticamente salimos prácticamente sin nada. No hemos tenido ninguna certeza, no hemos tenido ninguna concreción. Para sentarse y decir cuál es, qué opinión, qué quieren cada una de las administraciones y qué quieren sobre todo los granadinos a la hora de la llegada soterrada, no hace falta esperar procesimientos, licitaciones ni publicaciones. En 20 días o un mes tiene que sentarse esa reunión técnica. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, además de información puntual en la próxima comisión de julio, ha solicitado... ...que ante la incertidumbre queremos que se ponga en marcha y se reconecte por Moreda, esta ciudad y esta provincia ya. ¿A qué se debe que nos hayan mandado hace muy poquitos días al ayuntamiento un proyecto, una definición de un proyecto para la línea de Moreda? Si van a hacer estas entradas en superficie a la actual estación por nueve millones de euros, ¿qué quiere decir? Que están paralizando el soterramiento, no lo vamos... El proyecto de soterramiento no lo vamos a consentir evidentemente. Lo que nos parece determinante es que hay que empezar a cuantificar las compensaciones para Granada. Cuenca consultará con la mesa del ferrocarril el irse a la puerta del Ministerio de Fomento a exigir respuestas y compromisos de reconexión por Moreda y entrada soterrada digna. Tras la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión de Seguimiento de las Obras del AVE, se ha producido un momento tenso entre Francisco Cuenca y Manuel Niño a tenor de la posible prórroga del contrato de los autobuses desde Granada a la estación de AVE de Antequera hasta febrero de 2019 por parte de Renfe, un extremo que el Ministerio, a través de una nota de prensa, desmentía por la tarde. ¿No ha dicho que es por garantías de procedimiento? Bueno, pues esperemos que sea así. No tiene más. Lo que está claro es que para octubre me parece a mí que ya las cuentas no salen y no nos vamos a callar, evidentemente. Yo estoy dispuesto a irme evidentemente los próximos días al Ministerio y exigirle evidentemente al propio ministro directamente para que no nos hablen de cuestiones técnicas, sino que nos hablen evidentemente de compromisos políticos y prioritarios del Ministerio evidentemente con Granada. Si se prorroga y se pone en servicio la línea antes no pasa nada, no hay que indemnizar a nadie. Es decir, que eso no se tome como una justificación de que la puesta en servicio se va a hacer en el mes de febrero. Yo, una elemental prudencia con todo lo que he dicho, desde luego que nadie hable de una fecha de puesta en servicio. Los portavoces de los grupos políticos municipales han realizado sus valoraciones tras la celebración de la Comisión de Seguimiento de las Obras del AVE. Hablan de que seguro el túnel de San Francisco, cuando hay bastantes evidencias de que no lo son, la variante sur de Loja, para nada ha nombrado el impacto medioambiental. Tampoco hemos hablado del corredor del Mediterráneo ni de la integración del tren de Granada en ese corredor. Que el modelo de convenio que pone encima de la mesa el Ministerio es el que se ha puesto encima de la mesa en las ciudades de Valladolid o en la conexión entre Vitoria y Bilbao, que es una aportación del Ministerio de Fomento del 50%. No se puede tratar a Granada del mismo modo porque Granada es una ciudad que lleva tres años sin tren. Que Moreda se tiene que reabrir, ya no hay excusa ninguna, no hace falta inversiones millonarias de ningún tipo. Lo que planteamos es que llegado a este punto la Junta que hoy ha pedido al Ministerio de Fomento que no margine Andalucía en cuanto a inversiones, tiene que dar un paso adelante y lanzarle un hordago a Fomento. La Junta mantiene en colaboración con Fomento otras líneas en Andalucía como la de Zafra. La de Moreda también puede hacerlo. Estamos las mismas, yo creo que esto de tener reuniones en las que no se concluye nada, pues son muy tristes y sobre todo es una pérdida de tiempo para todos nosotros y también para los nadinos. Estamos siempre igual, da igual el partido que gobierne, el partido que esté, da igual el signo, que cuando se sienta ahí tiene que hacer o hablar de una infraestructura, los plazos nunca se cumplen y siempre es das largas, das largas. Se envuelven en la seguridad, la seguridad por supuesto ya todos lo hemos dicho y nadie lo va a cuestionar, pero tampoco puede servir de excusa. Lo que pedimos es un cronograma con plazo, un cronograma que se vaya viendo y que sea incidencia, bueno, pues se vaya justificando por qué esa incidencia, por qué esos retrasos. Yo me quedo con esa propuesta y ese compromiso que tiene el Gobierno de España en volver a hacer una comisión de seguimiento a final de julio, en tres meses, y en esa confianza de que esas pruebas, por ejemplo en otras ciudades, han sido de unos diez meses aproximadamente, no nos han dado fecha, puesto que la seguridad, todos lo hemos dicho, incluido el alcalde que también ha comparecido, que la seguridad es prioritaria y a partir de ahí pues que nos vaya diciendo cómo se van resolviendo los procedimientos para esa llegada a la alta velocidad. Hasta la peineta de acoso y agresiones sexuales es el eslogan de la campaña que se va a difundir durante la Feria del Corpus 2018 para hacer de Granada una ciudad segura y libre para las mujeres. Cuenta atrás para que comience la Semana Grande en Granada el próximo sábado con el pregón del periodista y escritor Tito Ortiz. En esta ocasión el Ayuntamiento apuesta por una feria inclusiva, sostenible e igualitaria y por ello han puesto en marcha la campaña Hasta la peineta de acoso y agresiones sexuales. Creo que es una campaña necesaria, creo que estamos en el momento justo para seguir apostando por la seguridad de las mujeres y hay que aprovechar los eventos, sobre todo estas actividades masivas de afluencia de jóvenes, foco fundamental en los adolescentes. Las actividades durante los días de feria, tanto en el recinto de Almanjayar y en el centro, no cesarán. Habrá visitas multisensoriales en el desfile de la Tarasca, que este año piste la diseñadora Vicky Noguer y además se organizarán comidas con distintas asociaciones. El concurso de exhibición de enganchas que llevamos varios años que se está haciendo y que parte desde el Puente Romano, pasando por la Gran Vía y llega al ferial. O por ejemplo la séptima salida de motos clásicas a Ciudad de Granada, que saliendo a las 12 horas también del Paseo del Salón harán un recorrido por la Ciudad de Granada. Como año Lorca, el Ayuntamiento propone el espectáculo El Corpus de Federico para acercar a los más pequeños la figura de nuestro poeta más universal. Para los desfiles de la Tarasca y la procesión del Corpus se han habilitado espacios reservados con movilidad reducida para garantizar que todos los granadinos puedan disfrutar de la feria del Corpus. Y cuando faltan apenas unos días para que arranque la feria, ayer los caseteros calentaban motores con su pregón a cargo de nuestra compañera Raquel Romero. La periodista derrochó arte en una noche mágica en el Carmen de los Mártires. El Carmen de los Mártires se vistió anoche flamenco para el pregón de los caseteros, una cita ineludible, preludio de las fiestas mayores de Granada. Y que todos juntos, los más veteranos con los recientemente incorporados, vamos a conseguir levantar esta feria y prueba de ello son las nuevas casetas que año tras año se están montando. Y también quiero destacar el colorido que dan a nuestro pregón y posteriormente a nuestra feria las caseteras, luciendo con tanta gracia sus trajes de flamenca. Unas 700 personas se acercaron a este privilegiado espacio para escuchar un pregón que este año corría a cargo de la periodista de TG7, Raquel Romero, a la que presentó con mucho cariño y afecto nuestro compañero Pedro Pablo López. Tres pregones tiene el corpus, son tres, no uno ni dos. Con discurso, autoridades, su fanfarria y su son. El oficial en el convento, en la plaza del Carmen, allí en el ayuntamiento. El torero con sus clarines, sus revoleras y pases de pecho. Pero escuchen, esto es cierto, que nunca habrá ninguno como el pregón del casetero. Sobre todo si quien pregona es mi amiga Raquel Romero. Raquel Romero pregonó con salero y gracia, trufando su intervención muy aplaudida con vivencias personales en la feria y demostrando que, aunque sevillana de origen, es ya una granadina por los cuatro costados. Que las casetas de granad tienen sitio para todo. Para cantar, comer, bailar, disfrutar de los amigos, incluso para hablar de toro. Las casetas de granad tienen sitio para todo. Juegos para los niños, concurso para mayores, buenos bailes, buenos coros. Las casetas de granad tienen sitio para todo. Quita el sentido de su cocina, inmejorable su ambiente de gente con buenos modos. Pero, ¿por qué algunos días el recinto está tan solo? Aprovecha, granaino, que tu fiesta aún te se rodeja la mala follá y valora como el oro el tener aquí en Granada esta fiesta popular para disfrutarla todo. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, cerró el acto con palabras de reconocimiento a la labor de los caseteros. Gracias por mantener viva nuestra feria y por ser esencia fundamental de nuestro corpus, de nuestra semana grande, de una de nuestras semanas grandes. Las que estamos aquí, miro a mis compañeros de la corporación, concejales y concejalas, comprometidos con mantener, con defender y con revitalizar nuestras costumbres y nuestras tradiciones, las que nos hacen singulares. Con esta actividad, que es un clásico, la Feria del Corpus se va asomando ya por la esquina para hacer que, al menos por unos días, Granada viva un ambiente festivo con olor a manzanilla y albero en los zapatos. Casi 6.000 personas han participado en este curso en los talleres para mayores del área de derechos sociales que han concluido hoy con una clase de zumba muy especial. 334 talleres y un total de casi 6.000 personas han participado este año en los talleres municipales del área de derechos sociales que se han cerrado hoy con una jornada en la que el propio alcalde y la concejala del área se han animado a participar. Una muestra pública en la cual todos los talleres van a ir pasando por aquí. De alguna manera, yo creo que no solo como fiesta también de los propios talleres municipales, sino también como llamamiento a mucha gente para que se siga sumando, para que participemos y que, en definitiva, sea un espacio, sobre todo, como decía antes, de dinámica, ya no solo personal, el cuidado físico, la mentalidad, sino también espacios de participación y aprendizaje. Así, en el abanico de actividades ofertadas, 91 de las cuales tienen carácter sociodeportivo, destacan las relacionadas con la música, la gimnasia, las manualidades, la informática, el ajedrez, la pintura, talleres de memoria o el tai chi. Lo importante es que desde todos los barrios, desde todos los distritos, se ofertan actividades en base al número de personas mayores, fundamentalmente, que hay en los barrios. Zaidín es el barrio donde más personas mayores hay, donde más activos están y donde más participan en los talleres. Pero en los ocho distritos tenemos muchísimas actividades, en base también a lo que van demandando. Vamos Granada presentará una iniciativa al Pleno para que se compense al tejido comercial local por el impacto que ha tenido el Nevada en la ciudad. Y asimismo pedirá responsabilidades al alcalde por la negligencia de la Junta, según Exponin. El grupo municipal de Vamos Granada instará al alcalde Francisco Cuenca a que actúe en defensa de los intereses públicos de Granada, porque dice que la Junta no lo está haciendo y que exija garantías de que la indemnización de los 165 millones de euros del Nevada no lo van a pagar los granadinos. También pedirá que se investigue y se depuren responsabilidades en la actuación negligente de la Junta y por qué no se presentó en el juicio. La portavoz de la formación, Marta Gutiérrez, pedirá que se calcule el daño que ha supuesto para el comercio granadino el impacto del Nevada señalado en el informe de Economía que decía que no se puede autorizar la actividad y que se compense al tejido comercial local con un plan de emergencia. El alcalde ha prometido planes autonómicos, pero esos planes autonómicos nunca llegan. Por el contrario, lo que nos encontramos es esta sentencia, una indemnización que supone 180 euros por cada granadino, 165 millones que en lugar de destinarse a inversiones para paliar ese impacto negativo de la economía en la economía local del Nevada, irán a manos de quien ha generado ese impacto negativo. La concejala no adscrita, Pilar Rivas, pedirá al próximo pleno que el Ayuntamiento iste a la Junta de Andalucía a poner en marcha la renta mínima de inserteo. Pilar Rivas pedirá un acuerdo de todos los grupos municipales para instar a la Junta de Andalucía a que se ponga en marcha inmediatamente la renta mínima de inserción con los medios suficientes y que de traslado a los grupos parlamentarios para que se vuelvan a sentar a debatir con transparencia la dotación de medios extras para la dotación de medios humanos a los servicios sociales comunitarios, ya que dice que la Junta está haciendo trampas en los presupuestos. Estas competencias suponen la integración de familias granadinas y cohesión social de la ciudad. Por otro lado, la concejal no adscrita ha mostrado su disconformidad con la decisión del equipo de gobierno de no permitir a Rivas estar en los debates de la televisión municipal. Lo que la Junta anuncia como un aumento en el presupuesto no es sino un recorte encubierto. No es solo que no se están destinando los 600 millones que Save the Children determina como los necesarios para erradicar la pobreza infantil en Andalucía, sino solamente 198 millones, sino que de esos 198 millones, 82 y medio se los acaban de ahorrar. Eso es lo que suponen los cinco meses de recortes y los cinco meses de espera que llevan las personas intentando solicitar esa renta tan importante para, como digo, cubrir las necesidades más básicas. Ante la apertura de juicio oral al exalcalde de Granada, la exconcejala de Urbanismo y seis concejales del Grupo Municipal del PP, la portavoz del Grupo Popular ha explicado que su partido esperará a que se pronuncie la audiencia sobre el recurso interpuesto por sus compañeros antes de tomar cualquier decisión. Una cuestión sobre la que también se han pronunciado Ciudadanos y el propio alcalde. Ahora mismo, ¿qué vamos a hacer? El Partido Popular va a esperar el recurso. ¿Por qué? Porque estamos en la oposición. El Partido Popular siempre da la cara, siempre da la cara. Pero realmente me gustaría saber qué opina el resto de grupos políticos del Ayuntamiento de Granada y qué opciones da para cambiar al alcalde. Porque el alcalde habría que cambiarlo, puesto que está investigado. Cuando ocurre lo de Paco Cuenca, pues el Partido Popular tiene seis imputados. Entonces, cuando ninguno de los dos cumple, ¿la solución cuál es? Ni nos gusta el Partido Popular, ni nos gusta el Partido Socialista, pero sí tenemos que hacer una estabilidad. Y además, teniendo en cuenta que las elecciones municipales no se pueden adelantar. Es decir, tenemos lo que tenemos. Nosotros no tenemos competencias para echar a un alcalde, no las tenemos. Quien tiene las competencias es la ciudadanía. Y yo creo que tomarán nota de todo esto. Pues pedirle que se miren un poquito en conciencia qué poquita justificación tiene o hay que ser bastante cínico con esta ciudad para estar propiciando ni tú más, señalar, poner el ventilador. Cuando tienen ellos que mirarse internamente y arreglar sus cosas dentro del propio Partido Popular, que es quien ha forzado o quien ha llevado a una situación que por desgracia aparece en las noticias de vez en cuando y es la posible corrupción que, insisto, está dentro del ADN del Partido Popular. La Junta de Andalucía insiste en que llegarán al Tribunal Constitucional en el caso del Centro Nevada, por el que ha sido condenada a pagar más de 165 millones de euros al promotor del mismo, el empresario Tomás Olivo, en compensación por los años que estuvieron paralizadas las obras. La Junta contiene que las sentencias del juzgado de lo penal y de la Audiencia Provincial hicieron imposible la apertura, por lo que entienden como resoluciones no imputables a la Administración Autonómica. Además, consideran también que existe una falta de acreditación del lucro cesante, ya que el fallo del TSJA ni siquiera indica el periodo exacto en que se produce, así como que hay deficiencias en el tipo de procedimiento empleado por el promotor. Lo que no puede ser es que con una sentencia penal vigente y firme esté por encima, pues bueno, es un procedimiento contencioso administrativo donde entendíamos que independientemente de que en el TSJ se le dijera que no se había actuado correctamente, pero es que había una sentencia penal y la sentencia penal ya estaba estableciendo que no se hubiese continuado la obra e incluso se sentenció que se tenía que demoler parte del centro comercial. Entonces, eso es lo que hemos alegado siempre, esa, vamos a decir, incongruencia entre una parte penal y una parte contencioso administrativo. Y vamos a llegar hasta el máximo órgano que es el Tribunal Constitucional. Los docentes del Centro de Formación Profesionales de Cartuja han vuelto a exigir a la Junta de Andalucía soluciones inmediatas ante la falta de programación en los últimos cursos. Continúan las reclamaciones de los docentes del Centro de Formación para el Empleo de Cartuja a pesar de la calidad que ofrecen sus instalaciones, así como la formación de sus docentes, de los que según el Sindicato Comisiones Obreras casi 20 están amparados por una sentencia del TSJ que los reconoce como personal fijo discontinuo, sin que el gobierno andaluz lo esté cumpliendo. Pues hace seis años se empieza a parar. Primero pasó a educación el centro y ahí estuvo parado un año y otro año funcionó bastante bien. Y luego, otra vez, tuvimos un año parado con cero cursos y a los siguientes tres últimos años decían que iban a salir, había programaciones de treinta y tantos cursos, de muchos cursos, y al final se daban seis o siete, salían unos pocos y se paraba. ¿Qué es lo que está pasando para que no salgan más cursos? Pues no sabemos, eso nos preguntamos nosotros, a ver si es que a lo mejor lo que quieren es privatizarlo. ¿Privatizarlo? No lo sé, eso queremos saber, eso queremos que nos digan. Tantos sindicatos como docentes han denunciado que la Junta de Andalucía sigue sin convocar estos cursos, fundamentales para impartir formación de calidad y pública, así como para el reciclaje profesional. Sin formación no hay recuperación económica, y más para una zona como este barrio, que se ha nutrido de estas formaciones específicas, de chapas, de soldaduras, de geriatría, durante mucho tiempo. Muchos alumnos del barrio se han formado aquí. Cinco años después de su primera edición, el programa de emprendimiento Minerva continúa apoyando al sector tecnológico de Andalucía, que este año estará especialmente destinado a proyectos relacionados con Smart City. El programa Minerva llega a su sexta edición con más de 300 puestos de trabajo generados y 93 iniciativas seleccionadas, de las que el 7% son de la provincia de Granada. El 81% de estas iniciativas aceleradas en Andalucía siguen activas. Ocho de cada diez tienen sus productos y servicios comercializándose con éxito en el mercado, y un 43% ha conseguido inversión. Así, la Consejería de Empleo, Ciencia y Empresa y Vodafone han presentado en Granada una nueva edición del programa Minerva, destinado a ayudar a iniciativas TIC andaluzas a desembarcar en el mercado con ideas empresariales creativas e innovadoras y negocios sostenibles en el tiempo. Se van a valorar muy positivamente proyectos enfocados al Smart City, a las ciudades inteligentes, como decía, que puedan mejorar la calidad de vida de los usuarios a través de las nuevas tecnologías. Ese es el principal requisito, y como digo, se me olvidó decirlo al principio, la fecha de inscripción es hasta el 5 de junio de este próximo mes, donde la gente puede inscribirse en la página web del programa Minerva, y a partir de ahí se seleccionarán 30 proyectos, que son los que podrán beneficiarse del asesoramiento, de la tutorización de los expertos del programa Minerva, y sobre todo los mejores proyectos podrán tener una financiación de hasta 30.000 euros. La programación de la XX edición del Festival Internacional de Títeres, Objetos y Visual prosigue estos días con el espectáculo Años Luz, de Luz, Micro y Punto, que lo llevará a escena mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Alhambra. Está indicada para niños mayores de 6 años y fue galardonada con el premio a la mejor propuesta plástica en la Feria Europea de Artes Escénicas para Menores 2017. Luz, Micro y Punto es una compañía asturiana de teatro de sombras con música en directo. En sus montajes utilizan tecnología analógica y emplean para sus puestas en escena formatos que van de lo clásico a lo experimental, construyendo siempre las imágenes en riguroso directo a medida que transcurre la representación. La música, creada expresamente para cada pieza e interpretada en directo, constituye un elemento esencial de sus trabajos por cuanto dota de alma las imágenes que engarzan el regato. Llega el jueves y llega también ahora la previsión del tiempo. Cielos con intervalos nubosos con probabilidades chubascos ocasionalmente tormentosos que serán menos probables en el litoral. Las temperaturas irán en ascenso ligero salvo en descenso de las máximas en el litoral. Vientos variables en el interior y de componente oeste en el litoral. Y hoy nos despedimos con la Orquesta Ciudad de Granada que mañana interpretará la novena de Beethoven en el Auditorio Manuel de Falla a partir de las ocho y media de la tarde. Tras los deportes con Pedro Lara llegará a las once Granada Cofrade donde Jorge Martínez nos desgranará la actualidad de las hermandades granadinas. Un saludo y hasta mañana. ¡Gracias!